¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video Hoy va a ser un video diferente Hoy vamos a jugar a la ruleta carnaval Y pues bueno dirán ustedes ¿Eso qué tiene de diferente? ¿Es pendejo o qué? Pues bueno tiene de diferente amigos Que lo vamos a grabar en celular Ya que, digo se va a ver bien y todo ¿No? Pero pues lo voy a grabar en celular porque Pues en el emulador de la compu no me quiere agarrar Pues la ruleta, no sé qué pasa El Nox me odia wey, el emulador Me odia Y pues bueno ya dicho todo esto Vamos a la ruleta, pues bueno amigos Vamos a darle click a la ruleta carnaval Y pues bueno vamos a darle click wey, ya vamos a ir Ya estoy nervioso wey, me voy a gastar Mis últimos diamantes en la ruleta wey Espero, espero valgan la pena Espero valgan la pena, a ver, a ver se está abriendo Espero no me estafe otra vez wey Ya ven que me dijeron mucho y dijeron Es que nada más sacaste seis, eso no es una estafa Amigos para mí eso es una estafa, casi no puedo comprar diamantes wey Y pues bueno ya estamos aquí en el menú Dice diez giros, noventa diamantes Noventa diamantes O sea está, está algo caro wey Para mí es algo caro wey, para mí es caro Pues sí wey, no mames Y pues tengo doscientos siete diamantes Así que, pues bueno amigos Le daría de uno wey, pero no Ya cuando, ya cuando ya no me queden diamantes wey Así que vamos a darle a los diez giros de noventa Así que pues venga, venga Espero me salga, decía que me podían salir unos conjuntos wey O me pueden dar diamantes y salen tres diamantitos wey Vamos a ver wey Espero me salga pues una, algo bueno wey Algo chido wey Vamos a darle en una Música épica En una, dos, tres Eh, otra vez En una, dos, tres Ahí va, ahí va, ahí va Es en serio Esa es la ruleta Es en serio Me salió Eh, se volteó, se volteó Me salió pues el cabello del wey del negrito wey Un ojo wey, un ojo O sea, un sombrero del negro de Whatsapp wey O sea, wey, me salió el puro mugrero repetido Pues bueno, vamos a ver la otra que tengo disponible wey El otro giro wey Vamos en una, dos Miren como se buguea, miren como se Vamos, vamos, vamos Ven que ganamos la mochila wey La mochila del dragón wey La mochila del pinche Skyrim wey Ganamos la mochila wey Me quedan dos giros amigos Vamos a darle esos dos giros wey Vamos a darle ya Venga, 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 venga Unos tenis wey, unos tenis Esos tenis ya los tengo wey Ya los tengo en la vida real wey No, no es Vamos a darle el último wey Ya, el último, el último Yo quiero un conjunto wey Quiero un conjunto Vamos a darle ya Eh, ya le di wey Dale, dale Mira, mira, mira como se traba wey Vieron como se traba wey Por eso no juega en mi cel wey Lo mismo otra vez wey Lo mismo wey Esos bastardos me mintieron Y pues bueno amigos Ya estamos aquí en el Free Fire de la compu wey Porque pues no podía jugar en mi cel wey Se va a explotar wey Y pues bueno amigos Ya, ya pues Tenemos la mochila de dragón wey Nos ganamos algo wey Me costó Me terminó costando 180 diamantes wey No sé Creo que fue bueno wey Porque mi mochila de De dragoncito wey Bueno dragoncito Bueno si dragoncito El otro es un dragón cabrón Eh, hashtag dragón cabrón El dragoncito me costó 500 wey Me dejó en la ruina wey Pero bueno miren Ya tenemos aquí al dragón negro wey Al dragón higa Esta está bien culera Pero la 3 si está bien chidota Así que vamos a equiparlo Y pues bueno amigos No se diga más Vamos a jugar una partida En clasificatoria Obviamente Pues para probarla Y a ver si nos da suerte No, la de dragoncito Me acuerdo que no me dio Una chingada de suerte Vamos a ver si el dragón cabrón wey Nos da suerte Vamos a la partida Pues bueno amigos Ya estamos aquí en el cementerio Ya había un cabrón Que cayó arriba de la casa Y se va a super papear de loot wey Porque en la casa Hay demasiado loot chido Y pues yo no alcancé a caer ahí amigos Pero venga, venga, venga Aquí al parecer ya Ya vi un scar Y un token de tambor wey Un token Más bien pare... Uy chaleco nivel 3 Más bien parece una taparrosca wey Así de un balón de fútbol wey Venga, venga ¿Por qué chingados traigo una ballesta wey? Que asco Vámonos, vámonos Me llevo la... Esta arma en la mano wey Porque no sé cuándo me van a aparecer Los madrazos wey Prefiero traerla en la mano wey A ver, ¿dónde estás cabrón? ¿Dónde estás? Estoy seguro que está campeando wey Estoy casi seguro que está campeando wey A ver, a ver Ya, ya, ya no encontré nada wey Tiene que estar aquí en el tercer piso No, pues nada wey Chequeé adentro, chequeé afuera y nada Y chequeé mi casa, chequeé mi cuarto y nada ¡Ay cabrón! ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? Pinche campero wey Toma puto Venga, excelente, excelente Toma la cabrón Por andar ahí campeando ¡Uy, miren! ¡Oh! Está bien chingona wey Traigo un dragón pegado en la espada Mira, me quiere Traigo un dragón pegado en la espada Wey, está muy chingona wey Está muy chida Me gustó, me gustó más que la del dragoncillo Es el otro wey Está muy chida wey, la verdad Vamos a manejar las tortillas wey Llévele, llévele, llévele la tortilla Llévele la tortilla Llegaron las tortillas Calientita ¡Ay cabrón! Ya, mamaste bro Venga, venga, ahorita lo looteo Ahorita lo looteo ¡Bum! Venga, venga Corre, 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 corre Excelente, excelente Uy, muchas cositas, eh Muchas cositas Uy, espera, espera, espera El casco, el casco ¡Uy! Arriba, 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 arriba Cojete Rápido, rápido, rápido Cúrate, cúrate Pues bájate wey Y si quieres madrazos, baja ¡Yo me matamos, pendejo! Correle cabrón, corre No, 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 no Bríncale, bríncale, bríncale Carga, recarga, no, no ¡No, no! Uy, excelente, excelente, excelente Los looteo Uy, cubro Hay uno arriba, hay uno arriba Vámonos para abajo Vámonos para abajo Venga, venga, venga Muerte, muerte, cabrón Buenísima, buenísima, buenísima Wey, siento que no estoy hablando mucho, wey Pero estoy muy concentrado Venga, 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 excelente Amigos, excelente Quedan tres, quedan tres Logra, se logra, se logra Pobre cosita fea Todo puñetas, todo puñetas ¡Ah, cabrón! ¡Eh, eh, eh! ¿A poco de reversa también se puede, wey? ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡No, no, no, amigos! ¡No! Estuve tan cerca, amigos, tan cerca Tuve que haber puesto la pared glow, wey Pero no pasa nada, amigos ¡Chingada madre, wey! Estuvo muy cerca, wey, muy cerca Top 5, eh Y pues, bueno, ese fue todo el video, amigos Ese fue todo el video Espero les haya gustado bastante La verdad, esa, la mochila, wey Me gustó bastantísimo, eh Está muy épica, wey Así como que el dragón se ve real O sea, no se ve real Ustedes me entienden Se ve chido, wey, se ve chido Y pues, bueno, también la partida estuvo chida O sea, seis skins, wey Estuve a punto, wey Nada más que ese, wey La neta, me disparó rápido, wey Yo hubiera puesto la pared Ni pedo, wey, ni pedo Pero pues, bueno, amigos Yo espero les haya gustado mucho la partida Y el video Ya saben, videos lunes y viernes Directo todos los días En YouTube y en Stringcraft Les dejo aquí mis redes sociales abajo Síganme en Stringcraft también como Orla22 Y pues, bueno, amigos Dejen su like Dejen su gran suscripción Vamos, vamos a crecer todo, todo, todo Vamos a una gran comunidad Y pues, bueno Espero les haya gustado el video ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!